Amor Soy bueno Soy malo A veces Y no puedo ser Mejor Tengo mi cruz Mis locuras Mis pardes oscuras Mi forma de hablar Soy bueno Soy malo A veces Y no puedo ser Mejor Quiere Me tal Como soy Con mis noches Y mis días Con mi manera De amar Con mis penas Y alegrías Quiere Me tal como soy Y si no Sí Adelante Nunca encontrarás Amor Más amigos Más amantes Quédate amor Pero antes Quiere Quiere Me tal Como soy Yo soy Yo soy así Quiere Me tal como soy Oye yo soy así Esta es mi forma de ser Yo soy así Quiere 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 Mais tal como soy Nunca encontrarás un amor, un amor que te quiera Hay que vivir el momento Quiereme tal como soy Quieres de amor pero antes Quiereme tal como soy Quiereme tal como soy Esta es mi forma de ser Yo soy así y así seré Quiereme tal como soy Nunca encontrarás amor Más amigos, más amantes Quiereme tal como soy Quiereme, quiereme, quiereme tal como soy Quiereme tal como soy Oye que yo soy malo, yo soy bueno Pero yo soy el que soy Quiereme tal como soy Quiereme tal como soy